Bueno, en España ha nacido una nueva fuerza política que además habitualmente habla de los ricos. Esa fuerza política es esta. ¿Por qué la militancia en Podemos? Bueno, porque al final es lo que está ahora mismo agrupando el sentido de las mayorías. ¿Y os puedo preguntar qué votabais antes? Yo votaba a la izquierda unidad. No, a la derecha no. ¿Nunca? Solo una vez en mi vida voté al PSOE, antes de llevarnos a la OTAN. ¿Y conocen a votantes de Podemos que hayan votado a la derecha? Yo sí, tengo muchas amigas que han votado al PP y ahora nos votarán. Es gente que nunca ha sabido exactamente aquí en votar y pensaban, bueno, yo me acerco más a la derecha. Pero que, bueno, que se sienten engañados y estafados como los de izquierda nos sentimos, ¿no? Podemos habla mucho de ricos y pobres. ¿Qué opinión tiene usted de los ricos? Que para hacerse muy rico hay que robarle a los pobres. No, no se puede estar improvisando. Si no, no se hace uno rico. Trabajando dignamente no se hace uno rico. Bueno, alguno habrá que se lo haya ganado, ¿no? ¿Se cree? No sé. Pero rico de tener miles de millones de euros es robar. Es robar. Es robar. Si no existiera la crisis, ¿existiría Podemos? Si todo el mundo fuésemos ricos, yo estoy seguro, si viviésemos en Suiza seguramente que no estaríamos. El problema es porque ahora hay más ricos que antes, cuando la gente está mucho más pobre, porque se enriquecen con nosotros. No es que nos hayamos obsesionado con que hay una clase malvada de ricos, sino que es una cosa que está ahí en los datos y en los informes. ¿Tú crees que pagan pocos impuestos? Pagan muy pocos impuestos. España en la práctica es un paraíso fiscal y Madrid en concreto es un paraíso fiscal para la grande fortuna. ¿En qué eje se sitúa Podemos ahora mismo? Podemos en la práctica yo lo sitúo en la izquierda. Lo que pasa es que fue un discurso muy transversal y un discurso en el que salimos del eje izquierda-derecha para hablar de los de abajo y de los de arriba. La política al final es muy compleja, ¿no? A lo mejor lo que dice Podemos no se puede traducir después en políticas concretas. Yo creo que en este país los ciudadanos no esperamos milagros ni esperamos que las cosas cambien. Lo que esperamos es que la gente nos robe y que los que roben vayan a la calle. Es algo tan sencillo como eso. ¿Creéis que Podemos maneja muy bien los tiempos, las encuestas, lo que quiere la prensa? Totalmente. Yo creo que si te vas a la hemeroteca de Pablo Iglesias ya en 2011, tiene conferencias como profesor en las que te explica lo que está haciendo ahora. O sea, lo tenía todo programado en el sentido de él sabe que lo importante es el discurso y transmitirle a la gente un discurso determinado independientemente del programa que haya de traslado. Se ha incorporado a la mesa José Fernández Albertos, él es politólogo, y me gustaría saber si este ascenso de Podemos que pronostican las encuestas es sinónimo de que los españoles nos hemos radicalizado. Pues yo creo que no, no significa que nos hayamos radicalizado, significa que hay un descontento muy grande de una parte muy grande de la población con un sistema político que no ha respondido o que ellos perciben que no ha respondido a sus demandas. Es verdad que en el último barómetro del CIS se ve un movimiento hacia la izquierda, pero no hay un cambio radical en las actitudes de los españoles. José, en este programa hemos hablado bastante de los ricos, y Podemos es una palabra que utiliza muchas veces de una manera peyorativa. Yo no sé si la imagen que tenemos en España de los ricos es tan mala como para que un partido político la utilice como una de sus fuerzas para atraer votantes. Es muy efectivo este mensaje de los ricos porque nadie se autoclasifica como rico en este país. O sea, cuando tú preguntas a la gente dónde estás, si eres clase baja, clase media o clase alta, todo el mundo es clase media. Los ricos se creen que son clase media, que tienen a gente mucho más rico que ellos, siempre hay un Fernando Alonso o un Emilio Botín más rico que ellos, y los pobres también se autoclasifican clase media porque perciben que sus hábitos sociales, a los que aspiran, son de clase media. Entonces, esta filosofía es un contexto en el que este mensaje de Podemos de vamos a quitarle a los ricos, que son un ente extraño que hay ahí ahí fuera, pues cala muy bien. Una cosa muy curiosa de Podemos es que siempre dice cosas que a muy poca gente le pueden violentar o le pueden resultar antipáticas. Todos los mensajes de Podemos de acabar con la casta, la corrupción, la regeneración de las instituciones, los impuestos a las grandes propiedades, al capital, pues son cosas que muy poca gente está en contra. Y las cosas en las que son realmente divisivas en la sociedad, pues tienen posiciones más matizables. Pues no hay un mensaje particularmente hostil, por ejemplo, hacia el rey, que es una persona que tiene una buena imagen en las encuestas de opinión pública y Podemos no politiza este tema, como tampoco politiza, por ejemplo, la cuestión nacional y, de hecho, incluso se apropia de una cuestión como la sensación del sentimiento de comunidad de los españoles, algo que a la izquierda siempre le ha costado, en este afán de atraer votantes que no son tradicionalmente de izquierdas. Tú has definido a Podemos como un partido atrapalotodo, más que populista, que has dicho que es una definición que no la ves muy acertada. En cambio, sí que les dices atrapalotodo. Bueno, pero atrapalotodo, esto puede sonar despectivo, pero es una definición que usamos en los politólogos para definir a la gran mayor parte de los partidos hoy, que son partidos que tratan de incluir una amalgama de votantes con preferencias muy heterogéneas, muy diferentes, con intereses muy contrapuestos. Buscan la transversalidad. Buscan la transversalidad porque estos partidos que conocíamos antes de representantes de una clase social o de una visión muy clara sobre cómo debería funcionar el mundo y con unas ataduras muy estables en la sociedad, con sus votantes, con unas lealtades partidistas muy fuertes. Estos partidos ya no existen. ¿Se detectan en las encuestas que hay votantes del PP que ahora votarían a Podemos? Hay algunos. Podemos siempre intenta magnificar el peso de estos votantes porque es muy atractivo para ellos vender, que son un partido muy transversal, capaces de atraer votantes a políticos. Pero cuando uno mira un poco el panorama general ve que los votantes de Podemos son muy mayoritariamente de izquierdas. Les cuesta mucho penetrar en el electorado de derechas y, de hecho, por cada votante del PP que atrae Podemos atrae cuatro votantes del PSOE o atrae dos o dos y medio de izquierda unida.